Continuamos también con nuestro programa y presentamos a nuestra siguiente moderadora, quien es Lupita Arellano y quien también ha estado apoyando muchísimo en la elaboración de toda esta jornada. Ella es presidente de ANSIFEM y modera el panel Beneficios del Balance Trabajo Familia para la Solidaridad, el Desarrollo y la Equidad. Bienvenida Lupita. Muchísimas gracias Ale. Buenas tardes a todas, a toda nuestra audiencia. Queremos continuar con nuestra jornada virtual, Día Nacional del Balance Trabajo Familia. Me siento muy honrada de darle la más cordial bienvenida a cada una de las personas que participarán en el panel, el cuarto de nuestra jornada, el último, y que vamos a cerrar con broche de oro esta jornada justamente, con el panel que lleva por título Beneficios del Balance Trabajo Familia para la Solidaridad, el Desarrollo y la Equidad. Nos hemos propuesto abordar algunas ideas desde la expertise de cada uno de nuestros panelistas, cada una de nuestras panelistas, para evidenciar que la persona, este ser multidimensional, poseedor de una dignidad y una vocación a la trascendencia, es el fundamento del Balance Trabajo Familia y es el punto de partida de todos los esfuerzos. Además, queremos considerar las condiciones de grupos especialmente relevantes que hacen que el Balance Trabajo Familia aún sea más indispensable para ellos. Buscaremos al final de nuestro panel concretar criterios específicos para la elaboración de estrategias y la implementación de medidas específicas para lograr. Me siento muy honrada de presentar a nuestras panelistas, a nuestro panelista, que nos van a hacer el honor de acompañar durante este cierre del foro. Si nos ayudan a presentarlos, por favor. Elvia Ramírez León José Carlos Ortiz Sara Antillón y como nos podemos dar cuenta, tenemos a un panel de lujo. Buenas tardes, Sara, Taide, Elvia y José Carlos. Pues iniciamos nuestro panel, Beneficios del Balance Trabajo Familia para la Solidaridad, el Desarrollo y la Equidad. Como ustedes pudieron observar, Sara Antillón es directora de Consulta Jurídica del CESIPINA y queremos abordar contigo, Sara, gracias por participar en este foro, queremos abordar algunas preguntas específicas. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué beneficios tiene el Balance Trabajo en el desarrollo infantil y en la atención a…? Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes a todas y todos. Si me permiten, traigo una muy breve presentación que después les voy a dejar por silencio. Pero no quería que se me pasara nada de lo que quiero acá exponerles. Yo soy Sara Antillón, vengo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la perspectiva que me gustaría compartirles ahora es la de derechos de niñas, niños y adolescentes frente al balance trabajo-familia y compartirles por qué me parece, no solo porque lo mandata nuestra legislación, tanto en términos laborales como en términos de derechos de niñas y niños, sino como los aportes que esta perspectiva puede dar a entender el balance trabajo-familia para el sector empresarial. Y pues siempre empezamos explicando, porque tratamos de hablar de la perspectiva de derechos humanos, qué son los derechos humanos y por qué es tan importante para esta introducción que nos dio Lupita. Esta es una definición, hay muchas definiciones a nivel teórico, a nivel en tratados internacionales, pero esta es una que hizo el órgano de derechos humanos de Yucatán que me parece muy didáctica y se hizo para niñas y niños. Y lo que nos dice es que todos los seres vivos tenemos necesidades básicas, tenemos que comer, tenemos que respirar, tenemos que tomar agua limpia, necesitamos un hombre, necesitamos un techo, necesitamos vivir en familia y todo eso nos permite vivir seguro, nos permite relacionarnos con otras personas y todas estas necesidades básicas están con todas las personas desde que nacemos todas. No importa en qué lugar naciste, cuál es tu color de piel, si eres una persona migrante o no, eso no importa. Todas las personas nacemos con estas mismas necesidades básicas y tenemos derecho a que sean satisfechas. Y eso es lo que nos hace iguales como seres humanos. Entonces, partiendo de esta definición, es solo comentarles que, como ustedes saben, la batalla por los derechos humanos en general, incluyendo las laborales, pero específicamente niñas y niños, tiene un largo camino recorrido. Y en realidad es hasta los últimos 30, 40 años que dejamos de ver a los niños con esto que se entendía como un enfoque tutelar, que ustedes verán del lado izquierdo. Hay un montón de frases que seguramente hemos escuchado e incluso hemos utilizado contra niñas y niños, que lo que muestran es que se les ha visto por muchos, muchos años como seres incapaces, no como seres en desarrollo. Y esto ha implicado que veamos y construyamos al mundo, y esto después lo voy a relacionar con el balance trabajo-familia, que pensemos que las personas adultas son el parámetro para construir y entender el mundo. Y hemos pasado ahora a una doctrina de protección integral, al menos en el ámbito legislativo. Y esto implica dejar de ver a niñas y niños justo como personas que son indefensas, que son incapaces, que están, digamos, inmaduras para tomar cualquier decisión, y verlas como personas sujetas de derecho. Es decir, sí, son personas que están en desarrollo, pero que tienen opinión y que tenemos que irles reconociendo conforme va avanzando su edad. Y esto implica también que las personas adultas tenemos que acompañar y desarrollar a ese ser humano para potencializar su desarrollo social, físico, mental. Y ustedes pensarán que la doctrina del adultocentrismo es algo que quedó atrás, pero en realidad no. Y les quiero enseñar brevemente esta encuesta que hizo el Consejo Antidiscriminatorio en México hace ya 10 años. Pero cuando les preguntan a las personas adultas si pensaban que los niños y las niñas tenían derecho, si bien la mayoría respondió que sí, que todos tienen los que la ley las dice, un porcentaje, casi el 30, dijo que dependía de lo que los papás decidieran y casi el porciento sostuvo que no tenían derecho porque eran menores de edad. Entonces, imagínense que ustedes vieran esta encuesta, pero preguntándoles, no sé, si las mujeres podrían tener derecho a votar o si las mujeres deberían de tener derecho a conseguir un crédito o si los empleados deberían de tener derechos laborales. En realidad eso nos escandalizaría y esto nos refleja lo poco que hemos avanzado para ver la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y otro concepto que me gustaría abordar, finalmente, porque también se relaciona altamente con el tema de balance familia, es que tanto para niñas y niños como para personas adultas tenemos que reconocer que hay un conjunto de disposiciones que asignan tareas específicas a las personas por el sexo con el que nacieron. Y esto tiene un impacto brutal en mujeres y niñas, sobre todo para términos de balance de trabajo y familia. Y no es que sea una culpa, no es que sea culpa del sector empresarial, pero es algo que tienen que reconocer para poder atender adecuadamente este balance familiar. Y seguramente ustedes han visto muchísimas imágenes en este contexto del 2019 de cómo está siendo sumamente difícil para todas y todos, ya lo decían en el panel anterior, trabajo en casa, pero justo cómo se manifiestan las mujeres, no solamente tienes que hacer tu trabajo, sino que además tienes que hacer un montón de labores domésticas y de cuidado que pueden parecer invisibles si las empresas no lo consideran en sus políticas de balance familia. Y pues, ¿cómo se relaciona esto con los derechos de niñas y niños? Bueno, Naciones Unidas ya lleva bastantes años, pero a partir de 2011 se empezó ya a publicar los debates que se habían tenido y hay tres instrumentos que me parecen importantes que los conozcan. Uno fue los principios rectores de las empresas y derechos humanos que hizo Naciones Unidas en 2011 y de ahí se fue especificando hacia diversos sectores, incluyendo niñas y niños, que ya existen unos principios empresariales sobre niñas y niños. Y obviamente hay muchísimas formas en que los derechos de las niñas se impactan con las actividades empresariales, pero para lo que nos trae la jornada del día de hoy y que me gustaría resaltarles es, uno, que las niñas y los niños, como les decía, son titulares de derecho, pero que además son partes interesadas en las actividades empresariales. En este caso, con las políticas laborales de cada empresa. Y también porque los estados tienen la obligación de crear las condiciones laborales para que las empresas ayuden a papás, a mamás y a personas cuidadoras a cumplir con las responsabilidades que les mandata tanto la ley como el resto. Y esto implica un montón de medidas que les voy a indicar más tarde, pero esto permite fortalecer los lazos familiares, el desarrollo de niñas y niños, y además permite fortalecer las obligaciones que todas las personas tenemos frente a niños y niños. Y la Convención de los Derechos del Niño nos habla de cuatro principios. Esos cuatro principios son fundamentales para todo lo que pensemos en niñas y niños. Y aquí les estoy haciendo una síntesis de lo que nos dice Naciones Unidas sobre cómo estos principios impactan en los balances trabajo-familia. Y el primero es no discriminar. Seguramente sus empresas o los lugares donde trabajan tienen políticas de no discriminación. Y si no, tienen que cumplir las leyes antidiscriminatorias del país. Pero ¿esto cómo se traduce en sus políticas de balance de familia? Bueno, tenemos que garantizar que las políticas, por ejemplo, de maternity leave, no se basan en si son hijos biológicos o adoptados. O no se hace distinción por la orientación sexual de los papás. O si están casadas, si son personas casadas o si son personas solteras. Si son familias monoparentales o biparentales. No importa si alguien pudo contratar el cuidado a sus hijas e hijos. Necesitamos que las políticas de balance trabajo-familia no generen ninguna discriminación. También es fundamental el tema de balance trabajo y familia. Porque fortalece el interés superior de niñas y niños. ¿Esto qué significa? Que todas las personas, todas las autoridades, cualquier decisión que se tome, tiene que estar basado en qué es lo mejor para ellas y ellas. Ellas y ellos en cuanto a sus derechos. Y esto implica que los papás y mamás necesitan tener las condiciones para satisfacer sus necesidades en general. Y, finalmente, me gustaría solamente decirles que hay un montón de programas que se han desarrollado por Naciones Unidas, que incluye, por ejemplo, lo que les decía, licencias de maternidad, horarios flexibles, tener espacios para que niñas y niños, por ejemplo, tengan un día para acompañar a sus papás en el trabajo. Y hay un montón de programas que ustedes podrán ir desarrollando en sus trabajos. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Me parece súper interesante todo lo que nos planteas. Y, al final, haremos una recapitulación de las ideas más significativas. Te agradecemos mucho tu primera intervención. Ahora, daremos la palabra, Taide, con fe. Si quieren poner, por favor, su presentación. Desde tu punto de vista, desde la experiencia de la organización que representas, ¿cuáles, qué beneficios identifican con respecto a esta práctica del balance de trabajo-familia para las personas con discapacidad? ¿Y qué efecto positivo nos podría traer a nivel social y empresarial? Te cedemos la palabra. Ok, pues, mil gracias. Para iniciar, me gustaría comentar que CONFES es una organización. Actualmente tiene 41 años trabajando. Es una organización de la sociedad civil que trabaja en beneficio de las personas con discapacidad intelectual. Y entrando al tema, pues bien, yo creo que el beneficio, me voy a ir en la presentación directamente a los tres conceptos que nombraron a este panel. Y como primer punto, me encantará desarrollar lo que tiene que ver con desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, tengo que, a fuerza, conjuntar esta parte que habla de pobreza y discapacidad. ¿Cómo puede haber desarrollo cuando las personas con discapacidad, el hecho es, va en un ciclo muy relacionado? Es decir, requieren mayor atención los niños. La falta muchas veces de alimentación genera el que el niño que vaya a nacer adquiera o tenga algún tipo de discapacidad. Entonces, este ciclo de pobreza y discapacidad, en donde se requieren mayores recursos económicos, tanto de atención médica como de atención. ¿Por qué? Porque pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver con equiparación. Entonces, aquí vemos que desarrollo se relaciona con pobreza y pobreza y discapacidad es un ciclo, ¿no? Que tenemos que romper porque esta pobreza no va únicamente hacia la persona con discapacidad. La pobreza va hacia toda la familia que tiene a una persona con discapacidad. Y entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo cambiamos este ciclo? Y aquí lo importante es cuando nos vamos hacia equiparación. Y equiparación es cuando logramos que las mismas oportunidades que tienen los niños sin discapacidad o los adultos sin discapacidad lo tenga esta persona con discapacidad. Y en esta equiparación lo importante y lo que mencionaría yo tiene que ver con si no tenemos la oportunidad de ingresar a la escuela. Primero de tener salud, de ejercer los derechos como el resto de la población, de obtener un empleo. Y cuando hablamos de obtener un empleo es si no tuvimos la oportunidad de llegar a una escuela, de obtener de esta educación que se requiere y porque muchas veces no tiene que ver con la persona. Es la discapacidad va más allá de la persona y llega a un entorno. Si este entorno no da la información, no da libros en sistema braille, ¿cómo queremos que este chavito con discapacidad visual pueda incorporarse a lo que sería la escuela? O que aprenda y se desarrolle igual que los demás. Si esta escuela no es accesible arquitectónicamente, si el transporte no permite que una persona en silla de ruedas, un niño en silla de ruedas llegue, pues ahí es en donde la equiparación no se da. Tenemos que lograr esta equiparación para que esta persona con discapacidad pueda aspirar a un empleo en igualdad de oportunidades que toda la sociedad. Y aquí nos vamos a, ¿y cómo decidir o cómo definir cuál es el mejor empleo para esta persona? Porque de repente nos da por estigmatizar, ¿no? Las personas con discapacidad motriz, buenísimos para el macrape, para actividades manuales. Las personas ciegas, esos son estigmas, no tienen que ver. Y aquí partimos de analizar a que todas las personas con y sin discapacidad tenemos talentos. Talentos, ¿qué es lo que una empresa, lo que una organización debe buscar para incluir y para tener a la persona? Entonces, ¿qué buscamos? Tener el mejor talento. Es decir, una persona con equiparación de oportunidades con y sin discapacidad, si descubrimos el talento, es el ver para qué es buena el perfil de puesto e incorporar a la persona, a la mejor persona a esta organización. Y de esta manera vamos a beneficiar incluso a nuestra misma organización. Entonces, de esta parte pasamos a algo muy importante y que es la visualización de la discapacidad. Es tener este estrecho conocimiento sobre lo que es la discapacidad. Y pasamos al tercer, a la tercera palabra de este panel, que es solidaridad. La solidaridad como un valor, como una cualidad en la cual justamente lo que analizamos y lo que vemos es al ser humano, a su talento. Cuando este tuvo las oportunidades para estudiar y posteriormente para integrarse a un trabajo, en donde vamos a acabar rompiendo este ciclo de pobreza y discapacidad. Que, regresando a familia, afecta directamente a cada familia mexicana. Es decir, regresamos en este, a la parte de desarrollo. Y aquí, en esta situación particular, me gustaría hablar que ahorita todos somos vulnerables. Es decir, no importa si tienes o no tienes una discapacidad, todos estamos siendo vulnerables. O esta forma es a través o por medio de un virus que apareció y de repente, pues ya no sabes si te contagias, si no. O sea, es cuando hablamos de todos, hablamos de esta equiparación de oportunidades, de esta manera que debe de ser para todos. Y esto es importante porque estamos regresando, nos volvemos vulnerables por este virus y por reingresar, ahorita que mencionaban en el panel anterior, a una vida familiar que de repente estábamos tan en lo exterior que habíamos dejado un poco a un lado. Y aquí me encantará ver y saber qué tanto conocemos a nuestros colaboradores en realidad, qué tanto somos parte de ellos y los reconocemos. Y aquí me voy a ir a que estamos cambiando esto y nos estamos haciendo, incluso podríamos pensar en vulnerables, porque estamos permitiendo el ingreso a mi casa. Ahorita los invité a todos, están en mi taller y es una forma en la cual el trabajo está modificando y estamos empezando a ya no tener una línea tan directa en lo que es familia y lo que es trabajo. Entonces, aquí me encantará saber es qué tanto conocemos a nuestros colaboradores y qué tanto sabemos, ya que todos somos padres, hijos, hermanos, tenemos parejas, tenemos amigos, tenemos abuelos. Es decir, les puedo asegurar que todos nuestros colaboradores, si no es que tienen la discapacidad, conocen, están relacionados con alguien con discapacidad. Y aquí, cuando tenemos a un amigo con discapacidad, lo reconocemos, lo valoramos, somos solidarios. Entonces, es esta parte y implica al ser, a lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres, en algún momento hemos tenido una discapacidad temporal y esto implica este reconocimiento y un amor hacia la persona. Un amor en donde de repente lo que se nos olvida es ver la discapacidad porque vemos a la persona. Y eso es algo bien importante para lograr y para lograr esta inclusión y es cuando pasamos a la capacidad, a resaltar la capacidad, el talento de esta persona y lo que hacemos es dejar lo que es la discapacidad. Y por lo general, cuando vamos a contratar a alguien, lo que se resalta, lo que vemos es la discapacidad y no a esta persona valiosa que puede tener o no un tipo de discapacidad. Entonces, yo creo que esto sería algo bien importante, el ver ahorita un cambio que nos puede ayudar, que nos puede llevar a que generemos sistemas inclusivos. O sea, nuestro colaborador es parte, con y sin discapacidad, pero abriendo oportunidades, porque como mencionamos al principio, si no está la equiparación de oportunidades y en México todavía nos falta esto, tenemos nosotros que abrir esta oportunidad para la persona con discapacidad. ¿Para qué? Para que todos podamos estar al mismo nivel. Siempre destacando que el valor de la persona es lo más importante y es lo que nos da. Y yo cerraría con esto, en donde es que nuestra respuesta sea la inclusión, siempre destacando a la persona sobre la discapacidad. Gracias. Taide, pues profundo, yo diría que nos pones una vara muy alta, mucho trabajo por delante y creo que es muy provocativa toda esta reflexión que nos haces sobre un tema que en el que hay mucho que reflexionar, pero sobre todo mucho que actuar. También al final destacaré algunas de tus interesantes propuestas. Muchísimas gracias. Y ahora voy a darle la palabra a la maestra, también Elvia Ramírez, para que ella nos hable. Si puede poner, si puede poner, por favor, la presentación de Elvia, por favor. Bien, pues bienvenida a una entrañable amiga, una líder social que conozco desde hace muchísimo tiempo. Y nos sentimos muy honradas también el día de tu participación en este panel y quisiera que iniciáramos tu reflexión con una pregunta que voy a permitirme ampliar de acuerdo a lo que nos dijo la senadora Reynoso. Desde tu punto de vista y experiencia, cuáles son los beneficios del balance de trabajo familia para mujeres y hombres y su impacto a nivel social y empresarial en términos de construcción de equidad e igualdad de oportunidades. Te escuchamos, Elvia. Muchas gracias. Las oportunidades que se han venido dando. En el 75 y después con la convención CEDAO, la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, pues surge justamente una demanda pública a nivel internacional para que se establecieran políticas que permitieran erradicar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas. Y eso implicaba establecer políticas de cuidado para que las mujeres pudieran acceder al empleo, permanecer en él y desarrollarse. ¿Por qué? Porque una premisa que prevalecía era que la maternidad real o potencial podía ser un criterio discriminatorio por parte de los centros de trabajo. Ya sea que tuvieras hijos, era como que no, no vas a dar el 100% o que potencialmente pudieras tener hijos, entonces te pierdan la prueba de gravidez, etcétera. Entonces, bueno, las políticas de cuidado surgen justamente como este criterio que permita igualar las oportunidades entre hombres y mujeres. Y esto implica pensar en el reparto del tiempo, no solamente dentro del centro del centro del trabajo, sino en qué actividades se ocupan las mujeres fuera del trabajo, sobre todo en el ámbito privado, que potencialmente les impide ser competitivas en el empleo. Y también esto implica pues un reparto de los recursos. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues a través de un piso mínimo de protección social. En ese sentido, pues las políticas de cuidado como las estancias infantiles, las guarderías, etcétera, pues han sido benéficas para la igualdad de las mujeres. Yo quiero mencionar algunas fortalezas que se han derivado de las políticas de conciliación, trabajo y familia, como han sido fomentar la corresponsabilidad, no solamente facilitar estas actividades que se asumen que son propias de la mujer por la maternidad, sino que además involucrar a otros actores como es el Estado, como es el mercado, como son los hombres en el cuidado de la familia. También ha permitido pues acceder al trabajo decente en estas condiciones que nos plantea la Organización Internacional del Trabajo, que tienen que ver con tener un salario remunerativo. Escuchaba al compañero del Instituto de Política Familiar que actualmente el salario pues es un salario individual, no es un salario familiar y ahí pues falta mucho que hacer. Que se cumpla también con condiciones de igualdad sin importar si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres adulto mayor, si eres casado, si no eres casado, etcétera. Que se promueva el diálogo social y que además pues haya condiciones de prestaciones sociales, ¿no? Entonces ha ayudado, no mucho, pero bueno, se plantea como un criterio que se tengan condiciones de trabajo decente. Y esto obviamente si la mujer puede acceder a través de estas políticas de conciliación al trabajo decente, pues va a haber una reducción de las desigualdades socioeconómicas. Es decir, por lo menos va a poder obtener ingresos, no solamente que retribuyan de manera justa sus capacidades profesionales, sino que pueda hacer frente a los gastos familiares y personales. Por otra parte, los programas, ha habido programas, por ejemplo, de ampliación de jornadas escolares como las escuelas de tiempo completo, que han sido una medida muy atractiva para conciliar el trabajo y la familia. Ahorita en México, por ejemplo, del año pasado a 2020 se redujo a la mitad el presupuesto para las escuelas de tiempo completo, lo cual pues es una pérdida en términos de políticas de conciliación. Y por otra parte, pues esto de que haya centros comunitarios de cuidado infantil puede apoyar. ¿Qué debilidades ha habido a lo largo del tiempo en materia de las políticas de conciliación trabajo y familia? Digamos que en la primera generación de políticas que se crearon a partir del 97, en la Unión Europea, a partir del 99 en España, más concretamente, etcétera, pues es que se centraron mucho en las demandas de las mujeres. Y en la idea de que pues las mujeres eran las que tenían que conciliar el trabajo de la familia porque las responsables de la familia eran ellas. Y entonces, al principio, pues se desdeñó esta parte de involucrar también a los hombres como corresponsables de las tareas familiares. Otra es que las políticas de conciliación están diseñadas para trabajadoras formales. Y eso es un déficit que todavía tenemos, lo que no coincide con la realidad. O sea, dos de cada tres empleos que se generan en América Latina los ocupan mujeres en el sector informal. Y sin prestaciones sociales, pues no tienes acceso a servicios de salud, no tienes acceso a servicios de cuidado, etcétera. Entonces, lo que nos demanda la realidad es que pensemos en un nuevo diseño de políticas de cuidado que permitan combinar ambas actividades. También, en algunos países, casi en todos, la mayoría de los empleadores debe costear parcial o totalmente la prestación de las políticas de conciliación. Y por eso, en México, pues no son parte de la legislación laboral propiamente. O sea, lo más que se ha logrado es hablar de modalidad de trabajo flexible, de ampliar un poquito la licencia de paternidad. Pero, por ejemplo, pues las salas de lactancia corren a cargo del empresario, etcétera. Y por otro lado, que se da por sentado todavía, de manera cultural y en la política pública, que los cuidados después del nacimiento son básicamente un asunto privado y familiar. Entonces, bueno, las políticas de conciliación sí han sido un avance. Tiene muchas áreas de oportunidad. Hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, lo que se ha puesto de manifiesto es que pues han sido insuficientes, ¿no? Porque todavía son de manera voluntaria por parte de algunas empresas. En México empezamos en el 2005 justamente con el reconocimiento de empresa familiarmente responsable a impulsar estas políticas y que todavía hasta 2018, hace dos años, se reconocieron las últimas empresas familiarmente responsables. Al mismo tiempo, el modelo de equidad de género que impulsó el INMUJERES y que ahora se suman el de equidad de género, el de empresa familiarmente responsable y el de empresa incluyente en una sola norma mexicana de igualdad, pues tienen componentes para ir impulsando que las empresas puedan implementar estas medidas. Pero siguen siendo de adopción voluntaria. Entonces, ¿qué se está proponiendo ahorita, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? Pues ya hay una iniciativa de ley para crear un sistema nacional de cuidados en el que se pretende reformar el artículo cuarto constitucional para que se incluya el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidados. Y en este derecho a cuidar, pues que se establezcan las condiciones mínimas para que las personas que decidan cuidar, sean hombres o sean mujeres, lo puedan hacer, ¿no? Y por otro lado, que también se establezcan incentivos fiscales para las empresas. Entonces, bueno, me parece que en este sentido las políticas de conciliación de balance de trabajo y familia, pues tienen que ver con reconocer los cuidados y a las personas que realizan los cuidados como un stakeholder de la empresa. Por otro lado, que esto permite reducir las cargas desproporcionadas que han tenido las mujeres y que eso les ha impedido acceder a ciertas oportunidades. La tercera R, que dijimos reconocer, reducir, sería redistribuir el tiempo, las oportunidades y los recursos para que las mujeres puedan gozar del acceso al empleo y empleo en condiciones dignas. Y por otro lado, pues, retribuir o remuner. Entonces, bueno, para finalizar, yo quería compartirles que, pues, hay muchos retos. Me parece que las empresas pueden hacer algunas cosas que son sencillas desde formar habilidades para la conciliación, no solo en mujeres, sino que se hagan fuertes campañas de corresponsabilidad con los hombres también. Porque si no, entonces se deja otra vez al ámbito privado que la familia se ponga de acuerdo en cómo organizarse. Y eso está bien, pero si la empresa puede aportar un poco desarrollando habilidades de negociación, de diálogo, de cooperación, de corresponsabilidad, pues se puede hacer mucho. Que también se formen redes de ayuda mutua, seguir fomentando esta parte. Y que justamente en la negociación de las condiciones laborales con los sindicatos, pues, no se minen las prestaciones sociales, se incluyan prestaciones que tengan que ver con el balance de trabajo y familia y el salario familiar. Entonces, bueno, por el momento le dejaría hasta aquí. Y estoy esperando los comentarios. Muchísimas gracias, Silvia, todo un tema, lo que has puesto en la mesa. Esta parte normativa, esta parte programática, el tema de los presupuestos y cómo la conjunción de esfuerzos de diferentes actores le tienen que abonar al tema. Muchísimas gracias. Retomaremos algunas de las ideas que nos has propuesto hacia el final de nuestro panel. Le damos la bienvenida a José Carlos Ortiz. Él representa la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, popular del Estado de Puebla. Y quisiéramos, José Carlos, que nos hicieras el favor de contestar a una pregunta que de alguna manera ha estado presente durante todo nuestro foro virtual. Se ha hablado de la importancia de la familia, se ha hablado de la necesidad de regresar al tema de la solidaridad. Y ahora, con las intervenciones de nuestras panelistas, pues se ha puesto justamente el tema del desarrollo, la equidad, la igualdad de oportunidades. Desde tu punto de vista, cómo la familia favorece justamente la solidaridad, la equidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo. Y estos temas, desde tu experiencia, cómo están vinculados con el balance trabajo-familia. Te escuchamos, José Carlos. Bienvenido. Buenas tardes, gracias Lupita y felicidades por la gran labor que hacen a través de ANSIFEM. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a Leonardo Arzamendi, que nos acompaña también, de USEM, quien nos ha extendido personalmente la invitación a participar como CEFA SUPAEP en este valioso evento virtual sobre el balance trabajo-familia. Muchas gracias también a todos los organizadores, aquellos empresarios y escuchas virtuales que nos acompañan, familiares. Y gracias igualmente a las grandes mujeres con quien tengo el honor de compartir este panel, Sara, Elvia y el Taide. Encantados. Bueno, sumando a lo que se ha estado comentando, quisiera yo abonar con tres puntualizaciones muy concretas para seguir reflexionando este tema que sin duda corresponde al cambio de época que estamos viviendo. Primero, quiero situar un breve panorama con algunas estadísticas actuales y relevantes relacionadas a la temática que estamos abordando. Segundo, me gustaría mencionar algunos de los obstáculos y los retos relacionados con el balance trabajo-familia. Y tercero, hablar sobre una propuesta para integrar la vida en sintonía con algunos consejos prácticos. Pues empezamos un breve panorama a nivel Iberoamérica. Quien gusta profundizar, después esto lo estoy citando de un documento que es el informe sobre evolución de la familia 2019 que realizamos desde el CEFA, SUPAEP, como coeditores con el Instituto de Política Familiar que tiene sede en Madrid y otras fundaciones. Bien, a boteprón, ¿qué vemos en este informe? Seis de cada diez iberoamericanos, es decir, el 64% son población activa. Los hogares iberoamericanos se han vuelto más pequeños, 3,6 miembros por hogar. Uno de cada doce, el 8,2% de los iberoamericanos están desempleados. Estamos hablando de más de 25 millones de personas. Pues estas estadísticas ya nos hablan un poco sobre cómo estamos y hacia dónde podemos ir. Segundo punto que queremos compartir desde el CEFA, SUPAEP, con todos ustedes, corresponde a los obstáculos y retos relacionados con el balance de trabajo-familia. Sigo con la referencia del mismo documento que les comentaba, donde vemos que son fundamentales para una verdadera y eficaz conciliación de la vida laboral y familiar, el apoyo a la maternidad, y no solo la maternidad, sino también a la paternidad, el impulso de medidas de ayuda a las familias que atienden a familiares ascendientes o descendientes en su hogar, disponer de infraestructuras, servicios, guarderías, zonas de lactancia. Algunos pocos lugares cuentan ya con el ahora llamado family room. También podemos hablar de la racionalización de los horarios laborales. Ya hay algunos avances con lo que es el home office, pero también es necesario en relación a los permisos maternales y paternales. Erradicar la necesidad de los sobreocupados. Hay personas que dos o tres empleos necesitan para mantener a su familia. Y también podemos hablar de otras situaciones como el moving maternal. Un largo etcétera, porque aunque hay avances, el balance trabajo-familia es todavía una utopía en varios, si no es decir que en muchos lugares de nuestro país y de toda Iberoamérica. Bien, y por último, quiero concretar en la propuesta para integrar la vida y algunos consejos prácticos. Para ello, tomaré mano de otro estudio colaborado desde Cefas UPAEP con el liderazgo del doctor Fernando Pliego de la UNAM, que junto con varios expertos de familia en universidades de todo el mundo hemos generado. Es un instrumento guía para el análisis de la perspectiva de familia en las políticas públicas, que también podría adecuarse a políticas empresariales, porque sé que hay varios empresarios escuchando también por aquí. Bien, esta guía comprende 11 criterios a evaluar, como lo son la perspectiva en favor de las nuevas generaciones, muy importante, la responsabilidad subsidiaria de las instituciones públicas, la dinámica de funcionamiento de las familias, el contexto sociocultural, entre otros criterios. Esta referencia podría ser un primer paso de acercamiento a la perspectiva de familia que todos anhelamos. Finalmente, para cerrar con algunos consejos prácticos, haré referencia de algunas ideas que expone la doctora Nuria Chinchilla del IS en la Universidad de Navarra. La concepción de conciliación, equilibrio o el mismo balance, pues muchas veces nos hace perder de vista que lo que realmente se trata es de integrar la vida. Lo vemos como si fueran dos realidades separadas o que deben de estar siempre separadas. Y es decir que la vida es una sola, no son realidades individuales, mucho menos contrapuestas. Y no se trata de ponerse la gorra de laboral y ahora la gorra de lo familiar. Esta situación que estamos viviendo de pandemia, pues pone en cruda evidencia esta realidad. Esta realidad pareciera que el mundo laboral ha de cierta manera invadido el mundo familiar. Pero no, pues son dos realidades contrapuestas o enemigas, segmentos separados. La vida es una sola. Dicho sea de paso, pues la conciliación o integración es de todos. Por tanto, es de la familia. No es solo del padre o solo de la madre o de los hijos, sino de todo un plan de acción familiar. Y sí es bueno considerar, pues tener una misión profesional, una misión familiar, social, etc. Pero pues todo esto se concentra en una sola misión de vida. Y para las empresas que nos están escuchando, también los empresarios, pues lo que necesitamos es que sean empresas flexibles. Nos opone la doctora Nuria Chinchilla tres F's. Silvia nos hablaba hace rato de las tres R's. Yo quiero proponer a los empresarios las tres F's. Feminidad, es decir, tener un ojo femenino abierto. Familia, entender que no somos islas o individuos aislados, somos seres sociales por naturaleza. Somos familia. Y la tercera F, flexibilidad, dependiendo de las necesidades de cada persona. Pues con esto concluyo esta primera intervención, querida Lupita. Y pues creo que lo que hemos vivido en esta jornada es un parteaguas para lo que podemos lograr juntos. Todos los actores sociales, empresa, gobierno, familia, escuela, sociedad, de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Un gusto escucharte. Y justamente creo que abrimos este espacio, este último espacio de nuestro panel para pedirles a nuestras panelistas que nos hagan el favor de ofrecer algún criterio, alguna sugerencia específica para elaborar estrategias y medidas que nos puedan ayudar a avanzar en estos temas. Creo que hasta este momento, con una riqueza increíble de ideas, hemos escuchado las cosas que se necesitan. Ahora, desde su experiencia, desde la visión que cada uno nos ha compartido, cada uno nos ha compartido, ¿cómo le tendríamos que hacer para avanzar en medidas concretas? Creo que ya algunos de ustedes nos plantearon, ya sea a través de reconocer, redistribuir la feminidad, este tema de la familia, la flexibilidad. Pero si nos pueden aportar una idea concreta del cómo avanzar en este tema. Entonces, te daríamos la palabra, Sara, por favor. Muchas gracias, Lupita. Pues, como, en realidad, retomando lo que ya dijeron mis colegas y mi colega, pues tiene que ver con reconocer los programas que muchos ya están en ley, que seguramente muchas empresas ya lo tienen, licencias de maternidad y paternidad, sin que eso implique el riesgo de que despidan a las personas, generar fórmulas de trabajo flexible que ahora se han potencializado, siempre haciendo el respeto a los horarios de trabajo, etc. Tener políticas de cuidado y de personas dependientes, explícitas por parte de la empresa, tener lactarios o tener servicios de transporte, capacitaciones sobre parentalidad. Como les decía, podrían hacerse, por ejemplo, un día papás y mamás con sus hijas e hijos en el trabajo para que sepan lo que están haciendo. Entonces, tiene que ver con cómo hacemos que haya, que todas las políticas de las empresas sean compatibles con la familia. Es ver a las personas, como lo han dicho antes, como personas de familia que necesitan tener compatibilidad entre su vida personal y familiar y con los beneficios que eso tiene. Yo, de todas formas, les voy a dejar, si me lo permites, Lupita, como diversos recursos en donde podrán ustedes revisar con mucha más profundidad cómo mejorar y fortalecer los impactos de las empresas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el balance de trabajo y familia. Excelente, excelente. Y lo aceptamos, Sara, por favor, para compartirlo también con nuestra audiencia. Taide, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué criterios nos puedes compartir con un tema súper amplio y súper delicado y poco abordado todavía en nuestra sociedad? ¿Cómo le podemos hacer para que se puedan generar estas medidas específicas para ir avanzando en el tema que nos planteaste? Yo aquí partiría de la responsabilidad social, justamente en donde lo que debo de observar, lo que debo de considerar es a la persona. Si todos vemos a la persona, el valor de la persona, el talento, y de esta manera logramos la incorporación. Y algo bien importante es siempre, o sea, hacerlo de esa forma, pero siempre acercándonos con la participación de las mismas personas, con la participación de las organizaciones, porque sí hay que hablar que para equiparar estas oportunidades de las que platicábamos, pues hay un punto en el que necesitamos conocer, y conocer para tener estos ajustes razonables, que de repente puede ser algo tan simple como que a lo mejor la política de alguna empresa es un examen escrito para ingresar, ¿no? Y resulta, bueno, pues tener esa libertad que a lo mejor la persona más adecuada y con mayor talento para ese puesto resulta ser una persona ciega. Y lo que necesito es, bueno, abrirme y dar la oportunidad de que pueda ser un examen, no escrito, sino sistema braille. Ahorita todas las comunicaciones que nos dan las posibilidades, pues lograr y empezar a incluir, y a ver, yo creo que partimos de este valor del ser humano, que yo creo que es lo importante aquí que tuvimos en tanto la presentación de Elvia, José Carlos, Sara, es vernos y revalorar al ser humano en su completa diversidad. Si logramos esto, y es con, bueno, esta participación, estos programas que sean más inclusivos, que consideren al total de la población, pensando que seguramente todos tenemos o conocemos alguna persona con discapacidad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, Elvia, si nos hace el favor de compartir. Ya desde en tu exposición nos hablaste de cómo hemos avanzado, tenemos fortalezas, debilidades, muchos retos que asumir. Y la senadora Reynoso nos decía en su intervención, y tú misma lo planteaste, cómo este tema tiene que ir caminando hacia la incorporación de los hombres en el tema justamente, no asumirlo como un tema de mujeres. ¿Qué nos sugieres, qué criterios nos puedes compartir para avanzar de una manera más acelerada en la elaboración de estrategias que le abonen a la cultura justamente de lo que planteaste, de una cultura más equitativa y que facilite la igualdad de oportunidades y la responsabilidad en todas las tareas de cuidado al interior de la familia, tanto para hombres como para mujeres. Te escuchamos, Elvia. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay desigualdades, desigualdades entre hombres y mujeres de estos roles que históricamente se han venido asignando al hombre como proveedor y a la mujer como cuidadora. Y justamente lo que nos trae constantemente la realidad es la necesidad de reconocer que estos roles ya no se adecuan a las necesidades sociales y familiares que hoy tenemos. Entonces, yo por eso insistía en que esta formación de habilidades para la conciliación y la corresponsabilidad se puede impulsar desde las empresas. Y no solo desde las empresas, sino también, por ejemplo, desde el Estado, ¿no? Impulsando este Sistema Nacional de Cuidados, desde el Senado, por ejemplo, aprovechando que la senadora participa con la ratificación del convenio 156 de la OIT, que es sobre trabajadores con responsabilidades familiares y cómo las empresas pueden impulsar estas medidas para que ya no sean solamente de forma de adopción voluntaria, ¿no? Sino que sean ya medidas institucionales. Justamente, por ejemplo, también a lo largo de los otros paneles que tuve oportunidad de escuchar, veía que se mencionaba que, bueno, esta realidad llegó para quedarse. Sí, 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 pero corremos el riesgo de pensar que este empujón que nos dio la cuarentena por el COVID-19, de que estamos en casa haciendo homeschooling, haciendo home office, haciendo los quehaceres, y es la forma de conciliar, y eso no es conciliar. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es una respuesta ante una crisis en el entorno familiar, donde se han venido reproduciendo estas cargas desproporcionadas hacia las mujeres, y eso ha generado un estrés, una ansiedad enorme para las mujeres, y ha desatado en otros casos episodios de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Por una parte, desde el lado institucional, desde el gobierno, pues reconocer que estos roles tradicionales que se venían desempeñando históricamente ya no se ajustan a la realidad. Dos, que es necesario reconocer a las mujeres como sujetas de derecho, para que entonces, pues si tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la participación política, estas medidas de conciliación, trabajo y familia nos permitan incursionar en el ámbito público para, pues ejercer nuestro derecho, ¿no? Y por otra parte, también reconocer que los hombres pueden ejercer un tipo de masculinidad que no es tóxica, ¿no? Que puede estar libre de machismo, libre de violencias, que puede ser efectivamente una paternidad afectiva que no les afecta, ¿no? Y reconocer también los derechos de paternidad que ellos tienen. Un avance, por ejemplo, en términos de conciliación, fue hace dos o tres años cuando el INSS ya conoce que los hombres que cotizan al INSS pueden solicitar el derecho a guardería, ¿no? Porque pues antes tenía que ser la mujer trabajadora que cotizaba al INSS. El hombre, aunque estuviera pagando esa prestación, no podía hacer uso de ella para sus hijos. Entonces, bueno, reconocer que ellos también son beneficiarios de esta parte. Otra cosa, por ejemplo, es en la parte social, pues hacer más difundida este discurso, esta idea de que la corresponsabilidad familiar es de todos, ¿no? Y entonces, ahí pues sí necesitamos promover habilidades de diálogo, de negociación, de cooperación, de cuidado mutuo. Entonces, ver el cuidado como un derecho. Yo creo que este es un gran aporte que se puede hacer desde las instituciones para que reconozcamos este derecho a ser cuidados, pero también a cuidar. No como una obligación, sino como un derecho. Y en ese sentido, colocar pues todos los engranajes necesarios para estar en posibilidades de cuidar. Porque si no tengo trabajo, no tengo un ingreso remunerativo, no hay facilidades, pues el cuidado se vuelve una carga insostenible con un costo pues muy alto. Entonces, en ese sentido, pues creo que se puede ir avanzando, ¿no? Que la responsabilidad familiar es una responsabilidad cooperativa entre todas y todos, pero también es una responsabilidad familiar corporativa, ajá, porque no solo es por parte de las empresas, es un asunto de solidaridad y empatía, sino como se mencionó en algún momento, es un asunto de justicia social. Muchísimas gracias, Silvia. Y finalmente quisiera preguntarle a José Carlos, en tu experiencia desde el CEFAS, ahí en la universidad, y con todo esto que nos has planteado, ¿cómo se puede lograr, si nos puedes decir una o dos ideas, cómo lograr que el capital social y el capital humano sean mejor valorados en las empresas, de forma que consideren como un punto de partida de sus acciones laborales, de sus políticas empresariales, la promoción del balance de trabajo-familia, o la promoción de la cultura que facilite el balance de trabajo-familia. Te escuchamos, José Carlos. Gracias, Lupita. Bueno, yo me sumo a lo anterior que se ha mencionado, no solo en este panel, sino a lo largo de todo el foro, creo que hemos escuchado grandes ideas que ahora hay que aterrizar en realidades concretas. Yo apuntaría dos integraciones muy puntuales. Integrar primero, bueno, desde la educación, obviamente, como universidad, estamos convencidos de que es desde la educación que hay solución a muchos de los problemas que acontecen y adolecen a la sociedad. Pero hay que integrar también a todos los demás actores sociales. Aquí en Puebla, actualmente, estamos en una situación con la Ley General de Educación, en la cual nos están tomando en cuenta a todos los actores. Es una visión unipartita y creo que es muy importante que sumemos todos. Y segundo, integrar a las generaciones. Y esto para lo que comentabas, en la empresa, como en la familia, se da naturalmente esta integración de las generaciones, pero en la empresa es muy importante. Tanto los jóvenes podemos aprender mucho de las generaciones mayores como viceversa. Y bueno, finalmente, me gustaría pues nada más agradecer el poder compartir este espacio con Sara, Elvia, Taide, contigo Lupita, y con todos nuestros escuchas virtuales. Y bueno, exhortar a que la solución está en la familia. José Carlos, te agradecemos muchísimo tus comentarios. Y yo simplemente destacaría que en este panel se han planteado perspectivas concurrentes sobre temas significativos que me parece son necesarios a considerar para el avance de la cultura, balance de trabajo, familia en México. Yo lo resumiría en breve para terminar en tiempo con nuestro foro, que esta parte de la visión humana que nos han planteado nuestras panelistas. La visión de la persona como un ser con necesidades básicas, con dignidad, un ser multidimensional, decíamos, pero que es sujeto de derechos. Y estos derechos emanan, sin duda, de la dignidad que poseemos todos los seres humanos. Entonces, este incorporar al tema del balance de trabajo-familia, el tema de derechos, como lo mencionó Sara en su momento, como lo confirmó Elvia, pues es muy importante, porque nos coloca a otro nivel la reflexión, no solo como la necesidad del balance de trabajo-familia, como una respuesta humana, sino también una respuesta de derechos que emanan, insisto, de la dignidad de la persona. Esta perspectiva que nos propone Sara, desde la óptica del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, me parece que también es muy enriquecedora, desde el punto de vista que no solo vamos a fomentar fomentar este tipo de prácticas en beneficio de las y los trabajadores, sino finalmente, pues de todas las personas que integran a la familia en su conjunto. Sin duda, Taide nos coloca en una reflexión muy profunda, que lamentablemente por el tiempo no pudimos abonar más, de mirar con un enfoque más humano, más desde el amor a la persona, todas las medidas que podamos ir provocando, implementando, impulsando para lograr el balance trabajo-familia y beneficiar a la equiparación de oportunidades para quienes tienen discapacidad y quienes no la tienen. Este enfoque del desarrollo que nos planteaba en su primera intervención sobre cómo está asociado el tema de la pobreza y la discapacidad, me parece que es un tema que tenemos que seguir abonando y ahondando en la reflexión. Y me parece que el gran reto que nos plantea es cómo, después de estar tanto tiempo en el mundo público, cómo podemos equiparar y qué medidas podemos tomar para regresar al mundo privado, al mundo más íntimo de la persona. Y creo que esta pandemia nos lo ha venido a poner, como ella decía, pues aquí de frente. Elvia, indudablemente todo este tema que planteas desde el enfoque del análisis de los instrumentos internacionales que nos proponen la implementación de medidas específicas para lograr la igualdad de oportunidades es simplemente analizar desde dónde tenemos que partir reconociendo las desigualdades que aún prevalecen en nuestra sociedad. Sí, reconocer que esto me parece muy provocativo, que los roles, las tareas que se han distribuido en las familias, pues hoy ya no corresponden a las nuevas realidades de nuestra sociedad. Y me parece que nos dejas una enorme tarea con tus aportaciones de cómo desarrollar habilidades de las personas, hombres y mujeres, para el balance de trabajo-familia. Y sin duda, pues esta ruta que nos marcas, de estar atentas a los temas programáticos del gobierno, a los aspectos legales que requiere el tema, como la ratificación del convenio 156, y hacer una realidad, por supuesto, todo el tema del trabajo decente que propone la OIT. Yo diría, son muchísimas tareas las que nos dejan nuestros panelistas. Y José Carlos, qué interesante este aspecto que nos compartes de cómo el balance de trabajo-familia es una misión de vida, es una tarea de todas las personas. La integración, nos dijiste, integrar nuestra vida nos debe llevar a plantearnos que todos los aspectos en los que queremos ser y hacer nuestra vida como seres humanos no deben de ser contrapuestos, sino más bien incluyentes, ¿verdad? Entonces, nos propones en concreto estos aspectos que Nuria Chinchilla ha planteado de hacer empresas más flexibles, hacer empresas con un enfoque absolutamente, una perspectiva familiar y la incorporación de las mujeres a todas las acciones que desde ahí emanen. Pues un gusto, espero haber resumido, porque fueron amplísimos todos los temas que nos dejan nuestros panelistas para seguir bordando fino en las medidas que tenemos que asumir en el futuro inmediato para fortalecer la cultura balance-trabajo-familia en nuestro país, pero sobre todo, pues como algunos de los participantes dicen, la gente quiere saber el cómo, el cómo después de la pandemia va a poder incorporar este tipo de medidas en su vida personal, en la vida familiar, en la vida social y sin duda en la vida empresarial. Pues muchísimas gracias por su atención, gracias a nuestras panelistas de lujo y por supuesto, José Carlos, un placer escucharte con todas tus propuestas. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias, Ale. Muchas gracias, Lupita, y muchas gracias a todos los panelistas que estuvieron tanto en esta jornada como también en este panel. Gracias, Lupita, por todo tu apoyo como moderadora y por tu apoyo en la organización de esta jornada. Antes de las palabras de cierre, que tendremos palabras de cierre por Fernando Milanes, presidente de Confederación USEM-Uniapac. Me gustaría agradecer a todos los organizadores de esta jornada por su apoyo en la coordinación con los panelistas, la difusión, la promoción del foro y por todo su apoyo a Confederación USEM, a Yo Influyo, a ANSIFEM, al Consejo de la Comunicación, al Instituto de Política Laboral y sobre todo al equipo del Instituto de Análisis de Política Familiar por su apoyo en la operación de esta jornada en Zoom. Les recordamos a todos los participantes que podrán acceder a todo el video de la jornada del día de ayer y a los paneles completos del día de hoy en las redes sociales de las organizaciones que les ponemos aquí cuáles son las redes sociales de las organizaciones y dónde lo podrán encontrar. Asimismo, estaremos enviando por correo la respuesta a sus preguntas. Si alguno de los participantes tuviera alguna duda o petición específica, pongo a disposición mi correo desde el cual también recibieron el link para ingresar a Zoom. Y para finalizar nuestra jornada, cedo la palabra a Fernando Milanés que nos dará unas palabras de cierre. Adelante, Fernando. Sí, se activa el video. Ahí está. Listo, Fer, ya te ves y te escuchas. Perfecto. Pues, buenas tardes a todos. Hemos llegado al final de cuatro paneles convocados en el marco del Día Nacional sobre el Balance de Trabajo y Familiar. Con quienes los han seguido, hemos celebrado no solamente un aniversario, celebramos la conciencia y el interés que existe al respecto, celebramos los notables avances presentados a manera de buenas prácticas, celebramos el reconocimiento de la importancia y de los beneficios de integrar dos realidades concretas que compartimos hombres y mujeres, la familia y el trabajo. Hemos escuchado que no es un asunto exclusivamente de mujeres, que no es una responsabilidad de empresas, que no hay que esperar a que algún gobierno de algún nivel de tipo imponga alguna regulación normativa. Hemos escuchado la invitación, el llamado con sentido de urgencia a incorporar medidas prácticas para conciliar estas dos realidades que nos son fundamentales a todos, familia y trabajo, de forma corresponsable e intersectorial, desde el plan de vida personal y familiar hasta el nivel de políticas públicas, pasando por las políticas privadas adoptadas por las empresas. Nos daremos a la tarea de organizar y sistematizar las prácticas y propuestas presentadas en estos dos días para hacerlas accesibles y de fácil consulta y ayudar a reducir las curvas de aprendizaje a quienes quieran implementarlas. Agradezco a nombre de USEM, al Instituto de Análisis de Política Familiar, a su director Juan Antonio por la oportunidad de colaborar en esta iniciativa. Agradezco a todos los co-convocantes que se sumaron a creyeron en esta iniciativa. Agradezco nuevamente a los moderadores, queridos amigos, a nuestros destacados panelistas y a cada uno de ustedes que han tenido la paciencia de seguir con interés a estas transmisiones. Esperamos que les sean de utilidad sus aprendizajes y que los vivan y practiquen en su círculo inmediato, en su metro cuadrado, donde cada uno pueda desde el día de hoy hacer una diferencia. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, Fer, por tus palabras y pues les dejamos aquí un poco el correo y también las páginas de Facebook de todos los organizadores para que puedan también acceder a los videos completos. Muchas gracias a todos. Linda tarde. Gracias, Ale. Gracias a todos. Gracias, Leo. Detrás de las cámaras. Gracias. 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 Gracias.